Su ticket por favor Muchas gracias Buenas 155 155 ¿Cómo va a ser? Se acabó de entrar hace media hora Si pero aquí dice que son 155 Se salió en la máquina Jamás El ticket es el número rojo Está en un parqueo privado No voy a pagar eso Entré hace media hora Tal vez a lo sumo 155 Ese chico está loco Está loco se acabó de entrar hace menos de media hora Dejémoslo en 100 pues No 155 155 ¿Qué? ¿Qué sales? ¿Estás loco ese o qué? Son 155 aquí Eso me salió en la máquina No señor Ahí tiene este un tarifario Yo le pago lo que dice aquí Si todavía siéntase tranquilo Voy a llamar a la policía Para hacer un escándalo No Los que vamos a llamar a la policía Somos nosotros Porque usted Que está haciendo escándalo No creo ¿Pero que lo damos a la policía? ¿Pero que lo damos a la policía? ¿Pero que lo damos a la policía? Sí, llámela Porque si no No, que si hombre Yo no estoy No soy Lo que podemos hacer es que Solo porque me cayó bien Se lo voy a dejar en 150 120 Se lo voy a dejar ahorita Pero señor Pues si yo no tengo culpa de nada 120 Ya, ya Y ahí salimos del problema ¿Pero por qué? El señor no tengo culpa de nada ¿Qué podemos hacer? Mire, sea usted consciente Si usted quiere decirme Que yo le estoy convencido a un arroz Yo entiendo ¿Está? Yo vengo nada más Porque es un parqueo Sí, hombre Yo no voy a venir a usted A decirle a mi tique especial Sí, pues No Son 155 que sale, señor Ongerson Yo no sé qué está haciendo usted Pero lo que está haciendo Me voy a quejar a la policía Porque usted lo que está haciendo Es una estafa Y eso no puede ser, señor Eso no puede ser Es increíble lo que está haciendo No sé, bueno Yo no voy a entrar Hace un par de minutos Y va Esto puede estar parando A cenar en tarifa Porque no hay ¿Pueden que ustedes A alguien que tique A un estacionarse? Lo que sí que No, no, no tengo No, señor Yo no puedo estar ¿Qué podemos hacer? No, que Yo estoy parando Si se calma un poquito Tal vez sí se lo puedo dejar En unos 100 que exhales No, no, no Mi estimado Yo estoy parando 100 que exhales Eso está fuera de orden ¿Qué es eso? Bueno, señor ¿Creen que la tarifa Ahí está bien claro Yo estoy saliendo por aquí De el tren por allá Y lo que estoy parando Va a ser que exhala Con el tiempo recorrido Si Bueno, señor ¿Solo sabe qué? Me va a hacer un favorzote ¿Sí? Me va a regalar Una sonrisita aquí, mire Aquí está la cámara escondida Y la mire con cariño Un cariñito para la cámara Porque como